En San Cristóbal de las Casas, la ciudadanía opina que cada vez la inseguridad va ganando terreno. Agresiones a turistas, balaceras, asaltos a mano armada y los constantes bloqueos son el pan de cada día en este municipio. Creo que es un tema que es urgentemente que se trate. La verdad es que la ciudadanía y las personas que viven aquí están en constante peligro. Todos los días escuchamos una noticia nueva de cosas que han pasado aquí y no son buenas. En un mismo día se suscitaron dos eventos violentos, comenzando con un bloqueo de carretera que desencadenó un altercado con armas de fuego cerca de una plaza comercial y otro en el que un grupo delincuencial exigía la liberación de uno de sus miembros, causando destrozos en el crucero de La Garita. La inseguridad es parte del gobierno, es parte también de la misma policía por falta de recursos y por falta de personal capacitado. Si no fuera por ellos, hubiera más seguridad, un mejor planteamiento en el sistema de seguridad. Creo que es importante que las autoridades empiecen a poner medidas extremas, pero sobre todo para proteger a la ciudadanía, que es un tema que hoy en día se debe resolver y ya. Si se va de su gobierno turístico, pues sería muy feo que tenga ahora esta fama de inseguridad. Hasta ahora, las autoridades municipales de San Cristóbal de las Casas, encabezado por el alcalde Mariano Díaz Ochoa, no han hecho un pronunciamiento al respecto, mientras que la comunidad san cristobalense espera un recrudecimiento en la inseguridad que aparentemente es inminente. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.